Porque recordar es volver a vivir. D.J. Atomimix. Amanecer con él. A mi costado no es igual estar contigo. No es que esté mal, ni hablar. Pero le falta madurar, es casi un niño. La coco fue el yogur. Sin ese toro que tú llevas en el pecho. Fragilidad de flor. 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 Los momentos. Fragilidad de flor. 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 Me perdono, solo sé que ya no estás. Los malditos. Las promesas que se apagan hoy, no sabemos ni el porqué. ¿Por qué el amor se está muriéndonos, tras el portón de aquel café? Las parejas que se aman hoy, oscuras y en su familia se miran. Tus amores se reencuentran hoy, en todas las canciones y las poesías. Yo quería parar el tiempo, con tus ojos viéndome. Con las ganas de quedarme así abrazándote. Y parar aquel momento, cada vez que tú te ibas. Yo quería, sí quería. Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es. Cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma. Yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre vida. Yo quería, sí quería. Los malditos. Los malditos. Tanto tiempo para terminar. En una fría discusión. Tú me acusas de poca expresión. Yo te acuso por llorar. No hay más. No hay más. No. El tiempo a veces mata. Y nada quedará, ni un fiel saludo. Nada quedará, ni las ganas de hablar. A puertas cerradas. Y nada quedará, ni un fiel saludo. Nada quedará, ni las ganas de hablar. A puertas cerradas. Los malditos. Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad. Su banco está vacío. Marco sigue a mí. Le siento respirar. Pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir. Tus corazones sin solo latir. Quizás si tú piensas en mí. Si a nadie tú quieres hablar. Si tú te escondes como yo. Si huyes de todo y si te vas. Pronto a la cama sin cenar. Si apietas fuerte contra ti. La almohada y te eches a llorar. Si tú no sabes cuánto mal. Te hará la soledad. Te hará la soledad. Me has hecho tanta falta. Hoy me siento tan solo. ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí. No puedo consolarme. Si no tengo tus besos. ¿Qué me estará pasando? Hay corazón perdido. Me estoy enamorando hoy de ti. Desesperadamente. Yo que tanto decía. Que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti. Desesperadamente. Yo no me lo esperaba. Pero te amo cada día más. Me estoy enamorando hoy de ti. Pero perdidamente. Yo que tanto decía. Que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti. Desesperadamente. Yo que tanto decía. Que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti. Pero perdidamente. Yo que tanto decía. Que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti. Desesperadamente. Yo no me lo esperaba. Pero te amo cada día más. Yo no me lo esperaba. Pero te amo cada día más. Los comentarios. Los comentarios. Siempre. Como ya es costumbre. Día a día es igual. No hay nada que decir. Ante la gente es así. Amigos simplemente amigos y nada más. No hay nada más. Pero quién sabe en realidad. Lo que sucede entre los dos. Si queda aquí llegando la noche. Finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta. Nos amamos sin control. Que despertamos abrazados. con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Los 90 Si tú te das, te llevarás mi corazón, y yo sin ti, ya no sé por dónde ir. Si tú te das, nunca te podré olvidar. Me quedo aquí, solo pensando en ti. Si tú te das, el dolor me comerá, ni un día más yo podré vivir sin ti. Mis lágrimas hacen un mar, nadaré sin descansar, esperando tú llegar. Y es que estoy, imaginándome al final, y me da miedo pensar, que algún día llegará. Si tú te das, los 90 Yo lo entiendo y le rezo a quien me pueda oír, y si pudiera hablarme, que me diga el porqué. ¿Por qué las penas del alma tardan tanto en sanar? Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor. ¿Por qué es así la vida? ¿Por qué hay que sufrir para ser un poco feliz? Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí. Cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir. Cuando yo amo a alguien así, hasta me olvido que una vez sufrí los 90. Perdóname si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. Algo me dice que ya no volverás, estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no, sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada, he perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas, no es igual, no es lo mismo, no separa un abismo. Vuelve, que sin ti la vida se me va, vuelve, que me falte el aire si tú no estás. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio si tú estás, no pasa un minuto sin pensar, sin ti la vida lentamente se me va. Los momentos. Quizás te puedas preguntar, qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad, que ve en nuestras caras la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más. Estás tan enamorado de ti, que así la noche dura un poco más. Los momentos. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marcha, sí que, yo intento discutirte lo, lo sabré sí, lo sé. Al menos quedo a ti solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura. Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Si dice que con cada hombre hay una como tú. Pero ni si te preocuparás con alguno, igual que yo mejor lo doy. Porque esta befa que haces la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales, mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso, tú me ves aferme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú, tú me ves lo siento, no te quiero. Y te muevas con esta historia entre tus dedos. En mi mente estás como una adicción, que se siente dulce, tierna y natural. Pasas el himnal de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando. En mi mente estás, palpitando a mí, y verte a mi lado es mi necesidad. El dejarte ir, o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí. Que mi libertad se termina en ti, y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando. Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti. Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Y tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives. Tú, todo lo llenas tú, te vienes y pasas como un huracán. Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives. Tú, te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés. Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar. Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te ama la mitad. De lo que te ama este loco que dejaste en libertad. Dime si él te ama la mitad. Dime si él te ama la mitad. Tienes algo que acabar conmigo. Y a mi mente de mi alma separa. Tengo que renunciar a quererte. Antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte. Mi camino será un cementerio. Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. De ver a diario como echas a la basura. Mi corazón lo que te doy. Con tanta sed. Con tanta sed de ver en ti felicidad. Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Yo haré de todo mi interior nuevos senderos. Y lloraré hasta lograr. Que algún día ya no te pueda recordar. Los dos. Los dos. Con una tanza es lo que quiero de irte hoy. Y espero sea un momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos. ¿Qué importa y qué dirán? Tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Abo el prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Abo el prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón, oh, oh, baby Yo daría lo que nunca vi, por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón, para toda la vida Yo daría lo que nunca vi, tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así, porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla llevar Los momentos Llévame a la estación, espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como creer, yo me iré, muy, muy lejos Si así es como lo ves, solamente te pido algo Déjame, 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 que yo te pueda ver Oh, 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 oh Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Los 90 Los 90